¡Venga abajo hijo! ¡Venga abajo hijo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo hijo! ¡Venga abajo hijo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo hijo! ¡Venga abajo! ¡Venga abajo hijo! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡La la membrieta! ¡Yo me pido abajo, perdón! ¡No! ¡Right, en Estado! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura. La cintura, la cintura. La cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura. A los dos minutos con cincuenta y siete segundos del cuarto round. El vencedor de esta pelea por knockout técnico, Julio César Chávez Jr. La cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura. La cintura, la cintura, la cintura.